Hoy pude ver tus ojos llorar y quiero saber si algo puedo hacer Te quiero dar amor y amistad, tratar de lograr algo de felicitar Quisiera andar junto a ti por la vida y que veas en mí algo más que amor Y cuando la duda en tus sueños permanezca, que vengas a mí pues te voy a gritar Hoy pude ver una lágrima más y sobre tu rostro que tristeza hay Y pude ver como llora una niña cuando todo se va y solo en el mundo está Quisiera andar junto a ti por la vida y que veas en mí algo más que amor Y cuando la duda en tus sueños permanezca, que vengas a mí pues te voy a ayudar Hoy pude ver tus ojos llorar y quiero saber si algo puedo hacer Te quiero dar amor y amistad, tratar de lograr algo de felicitar Y pude ver...